Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las úlceras. Bueno, esa pequeña herida que llamamos úlcera. Sí, nos sucede en algunas ocasiones por diferentes circunstancias, vamos a analizarlas para evitar exponernos a ellas. Pues sí, es una herida, es una llaga, es un corte que sucede en el tracto digestivo, principalmente a la altura del duodeno, a la altura del estómago, aunque a veces tenemos úlceras también en el esófago. Sí, exactamente, la cobertura que protege el tracto digestivo, la mucosa, pues está dañada. Se erosionó, hay una herida abierta, que sangre, que arde, que punza, que molesta, que inquieta. Sí, no deja que uno come a gusto. Hay ardor, ¿no? Con cualquier comida condimentada, o que tenga picante, o que esté caliente, o que esté fría, hay mucha molestia. Hay una como quemazón, ¿no? Se percibe, se siente. Incluso cuando, pues tenemos mucha acidez, mucho reflujo. A causa de lo mismo, bueno, entonces esta herida, esa llaga, esa lesión, se desarrolla cuando se alteran los mecanismos de defensa. Sí, los mecanismos de defensa también nos van a proteger del jugo gástrico, protejan al estómago. Cuando no es así, pues entonces aparece la úlcera gástrica, o sea, ya se lesionó y apareció una úlcera en el estómago. También puede aparecer en el duodeno. O la porción del intestino delgado más próximo al estómago, sería una úlcera duodenal. O lo que protege al esófago, la úlcera esofágica. Claro, hay un tipo de bacteria también que está presente en la mayoría de estos casos. Elicobacter pylori, o achipylori, así abreviado, que causa muchas úlceras. Pero también hay que ver otras causas, otras razones. El ácido y los jugos que producen en el estómago. Nuestro estómago produce jugos digestivos, llamamos comúnmente, que son ácidos, y pueden contribuir bastante para que aparezcan las úlceras. Es lo que tenemos que ver, ¿no? Vamos a ver qué está ocurriendo, vamos a resolverlo. Porque, pues, están produciendo esos, pues, pequeños o grandes, ¿no? Hoyos, ¿no? A veces decimos así. Porque se llega a perforarse más. Hasta que el contenido intestinal causa un vaciamiento a otras partes, ¿no? O sea, eso es terrible, ¿no? Generalmente es una situación de mucha emergencia. Bueno, va a ocurrir, ¿no? Si tenemos mucho ácido. O formamos mucho ácido también. También tenemos que analizar la situación de que la persona está sometida a mucho estrés. Emocionalmente, pues, está preocupada, está alterada. Está inestable y, por lo tanto, pueden aparecer las úlceras también. Hay que analizar, hay que pasar a revisión también los medicamentos que estamos utilizando sin prescripción. Sobre todo los medicamentos antiinflamatorios. Cada vez en un círculo vicioso utilizamos los antiinflamatorios para desinflamar. Pero, bueno, el efecto secundario es que inflaman. Después de que pase el efecto, dejan la agresión. Pues, no puede ocasionar úlceras. Ahora, también tenemos que ver que el uso a largo plazo de estos antiinflamatorios de allá en el tejido del revestimiento del estómago y puede, claro, ocasionar las úlceras. Los medicamentos antiinflamatorios los conocimos. Entre la aspirina y otros más, ¿no? También algunos que se utilizan para la artritis, también. Causan daño al tubo digestivo. Sí, a su protección, a la mucosa, al revestimiento. Lo dañan. Bueno, hay que ver qué vamos a percibir, ¿no? Algunos síntomas, podemos mencionarlos para identificar cuál es la situación. Bueno, a veces decimos Tengo dolor en el estómago y que me voy a sentir mejor si como algo rápido. Sí, quizá en ese momento, ¿no? Pero luego me siento peor. Uno o dos horas después. Cuando eso sucede, decimos que es una úlcera duodenal. O bien, hay otro tipo de úlcera. Se siente peor cuando come o toma. Sí, líquido, ¿no? Alcohol, pues se entiende que es otra cosa. Entonces ya tengo úlcera gástrica cuando me siento peor. Luego, luego. Hay dolor de estómago que me despierta durante la noche, no me deja dormir bien. Siento mucha llenura, ¿no? De pronto me siento muy inflamado. Siento una sensación de pesadez. De hinchazón, de ardor, de dolor sordo en el estómago. Me da vómito. Pierdo peso. Bueno, hay que ver lo de la dieta, ¿no? Aquí sí tiene que incluirse un régimen alimenticio correcto. No probablemente tenemos que decir que la úlcera se cura con la dieta. Pero sí es un tratamiento complementario. Y es para evitar que haya irritación en la mucosa digestiva inflamada. Hay que suprimir el reflujo de los ácidos. De esos ácidos del estómago. Hay que suprimirlos. Suprime con la buena dieta. Hay que disminuir el impacto y la secreción gástrica. Todo eso favorece la cicatrización, ¿eh? Claro, hay que tomar un tratamiento también aparte. Pero la dieta sí es importante porque nos va a ayudar para evitar que haya más lesiones, ¿no? Más úlceras, más heridas. Pasamos por una etapa que se llama úlcera en etapa aguda. Ahí es donde se manifiestan los síntomas que les estoy mencionando. Hay que entonces hacer cambios en la alimentación de inmediato. Y esto, pues, ya sabemos. Hay plantas que van a ser esenciales, ¿no? Para la atención pronta. Hay algunas recomendaciones que hay que seguir. Ahí bueno mencionarlas, ¿no? Hay que distribuir la alimentación en 3 o 4 tomas. Digamos, si son 4, desayuno, comida, merienda y cena. Pero antes de que anochezca. A veces recomiendan hasta 5, ¿no? Para que sean las porciones más pequeñas. Bueno, pero tiene que ser de comida sana. No ingerir comidas abundantes, ni pesadas, ni copiosas. Hay que comer lentamente y masticar bien. Ahora no hay que comer alimentos sólidos o líquidos justo antes de ir a la cama. Que tienen que dejar pasar al menos dos horas. No es aconsejable la toma frecuente de lácteos. Sí, porque agreden, ¿no? Hay que preferir alimentos que sean jugosos. Que no lleven grasa. Que no lleven cocción prolongada. Que no hiervan mucho. En esta etapa, pues, no hay que incluir alimentos con mucha fibra, ¿no? La gente pues piensa que más rápido cicatriza, pero no. Lo normal, ¿no? Pero que no agredan. Hay que excluir, por ejemplo, los alimentos muy salados o condimentados. Las conservas en escabeche también, ¿no? No hay que consumirlas. Igual hay que sustituir azúcar, ¿no? Por miel, mejor. Miel orgánica. No hay que tomar refrescos. Hay que evitar el azúcar. No hay que consumir alimentos muy calientes o muy fríos, ya que van a provocar que se irrite el tubo digestivo. Bueno, platicábamos de la leche y los lácteos, que no son aconsejables. Es que la toma frecuente de lácteos aumenta la secreción de ácido gástrico. Entonces, es la razón. Muy flemoso, ¿no? También No nos siente mucha flema cuando toma lácteos. Sí, no nos caen bien. Los inflaman, nos dan cólico. Claro, la gente lo toma porque dice que necesita calcio. Bueno, hay otras fuentes. Vamos a utilizar suplementos de calcio. Porque hay que incluir, claro, el calcio, pero hay plantas con calcio. Por ejemplo, la ortiga. 10% de calcio, imagínese. Un muy buen porcentaje. Cuando tomamos nuestro cocimiento de ortiga, nos da muy buenos resultados. También hay que analizar más causas, ¿no? Que a veces nos quedamos cortos. Por ejemplo, si la gente pierde peso porque no quiere comer. Porque comer le causa dolor, imagínese. No podemos vivir así. Me causa náusea, me causa vómito, me hincho. Y luego los eructos, ¿no? Hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando hay reflujo en la noche. Porque es muy ácido. Uno tiene que acostarse, pero no planito, sino enderezado. Con almohadas altas o calzar la cama. Ponerle dos tabiques más altos, ¿no? Todo eso es importante porque si no, pues, el contenido digestivo vinagrado se puede ir a los pulmones y entonces causamos una infección bastante severa, bastante seria. Si hay que dormir más enderezados. Pero eso no es vida, claro. Lo mejor es que utilicemos un tratamiento adecuado para que resuelva de forma definitiva. Porque hay gente que ya tiene mucho tiempo con el padecimiento, con la úlcera. Ya está, lo dice, como si fuera una sentencia, ¿no? Si es una persona con úlcera, no, hay que quitarse la úlcera, hay que cicatrizarla, hay que cerrarla porque no se tiene que tomar a la ligera porque ya mencioné que puede haber perforación intestinal y el contenido digestivo, pues, va a causar un problema bastante severo si se va por otro lado. Bien, puede haber anemia, pero es muy importante que la persona, pues, se nutra, se suplemente bien porque, pues, ya conocemos los síntomas de la anemia si no hay que recordarlos porque esto no se puede dejar pasar de largo, hay que atenderlo, la anemia. Bueno, los síntomas pueden incluir cansancio, ¿no? puede haber falta de respiración esto es muy importante la piel se ve pálida bueno, puede haber úlceras que estén sangrando entonces la persona va a observar que sus heces son oscuras o son ennegrecidas pudiera tener vómito y el vómito puede ser sangriento, ¿no? que parecen granos de café bueno, pues, vamos a atendernos de esta úlcera, ¿no? que es muy molesta inquieta, ¿no? sea lo que sea si se la ha sido bueno, hay cosas que tenemos que hacer ¿no? que es la dieta consumir cosas sanas que no estén irritando nuestro tubo digestivo que no lo estén agrediendo que no lo inflamen más decimos, el chile me hace daño la salsa, el picante me daña no ya está la úlcera lo que pasa es que al tomar contacto con el picante una llaga abierta una herida pues sí el ardor es tremendo tenemos que cerrarla también tomamos mucho medicamento que no es prescrito por el médico ¿sí? nos aprovechamos que es de venta libre, ¿no? es un ahorro mal entendido la verdad es que tiene que consultar con una persona experta cuando se trate de querer utilizar un fármaco en las plantas es diferente son más generosas son más nobles la gente sabe mucho de ellas hay mucho conocimiento popular o las mujeres médico ¿verdad? las madres, las abuelitas las bisabuelitas saben demasiado se puede confiar las plantas se pueden utilizar o si no se busca asesoría apropiada pero las plantas es diferente, ¿no? no hay efectos secundarios en las plantas las que tuvieran algún efecto secundario no se utilizan hay tantas ¿verdad? hay que utilizar las que no tienen efectos secundarios para que no está al pendiente y bueno la mayoría que son para la úlcera dan muy buen resultado en poco tiempo pero sí es un proceso hay que cicatrizar hay que ir desinflamando hay que ir cerrando y bueno pues eso es rápido pero no lo observamos tan rápido como quisiéramos porque la verdad es que no hay que desesperarse con la úlcera a veces no sabemos si tenemos varias porque a veces tenemos varias múltiples micro úlceras entonces pues ahí está el problema que hay que resolver no pasa nada lo vamos resolviendo pero hay que utilizar un tratamiento hasta estar bien cicatrizadas todas las úlceras para que podamos estar tranquilos y a gusto desaparecen los síntomas es la señal luego hay que esperar ocho días más en la herboleda utilizamos mucho eso de que no exactamente cuando termina el tratamiento pues uno se siente ya plenitud hay que continuar el tratamiento un poco más ya cuando estamos bien bien contar ocho días y ya suspenderlo hay que estar bien seguros bueno vamos al corte regresamos en el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 55 18 7 7 60 llámenos 55 55 18 7 7 60 y nada sin costo 800 581 82 48 en el norte de la ciudad de México el ángel de tu salud te espera en nuestro centro de asesoría herbolaria unidad Tlalnepantla lo esperamos en la calle Zahuatlán número 224 primer piso interior 2 colonia La Romana estamos entre Río Lerma y Emilio Carranza a media cuadra del mercado principal Filiberto Gómez en Tlalnepantla Estado de México llámenos al 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Centro de Asesoría Herbolaria Profesional el ángel de tu salud lo esperamos llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores de enfrentar retos de demostrar que son el futuro de México llegó el momento de ser solidarios llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados llegó el momento de creer porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos somos PT el PT está de tu lado la información la información la información puede salvar tu vida o la de un ser querido tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento y si eres autoridad o tienes información pública tu respuesta oportuna puede salvar vidas para proteger tu vida tienes que preguntar acércate al INAI los productos originales y claves que escucha en este espacio los puede encontrar en anillo de circunvalación número 1016 Colonia Merced Valbuena distinga la estatua el ángel de tu salud es nuestra garantía de calidad estamos a una cuadra y media del metro Merced caminando hacia Fraiser Bando distinganos por la estatua del ángel de tu salud para cualquier duda llámenos al 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 en el ángel de tu salud siempre será un placer atenderle bien pues vamos a trabajar verdad vamos a darle las fórmulas a las personas hay una planta excelente que se llama chocote da un fruto delicioso es una planta silvestre en algunas regiones del país se utiliza para cercados vivos se aprovecha la fruta con la fruta se hacen bebidas y se hacen vinos y mermeladas se llama jovo al fruto la planta o el árbol se llama chocote se utiliza precisamente en cercas vivas porque tiene un alto poder regenerativo decimos nosotros se acortan una rama la colocan como lindero como poste si sin raíz un trozo de de rama y bueno que creen revive verdad se regenera colocamos un un tronco y pues ya tenemos un árbol al poco tiempo no y dando frutos así es como se propaga el chocote por eso lo utilizan mucho para cercas vivas porque así no tienen que estarla cambiando es algo ecológico y es algo excelente pero aquí hago esta observación que es una planta que tiene propiedades cicatrizantes estupendas se cicatriza así mismo rapidísimo se regenera nuevamente saca sus hojas sus ramas sus raíces aparentemente de la nada pero pues es esa propiedad regenerativa que tiene este árbol muy valioso por cierto nosotros lo utilizamos exactamente para cicatrizar las heridas para cicatrizar y regenerar la piel en las mismas heridas que van cerrándose que van siendo astringidas o sea se van encogiendo poco a poco hasta que pues ya queda como si nada esta es la parte externa las partes que no vemos que es al interior del tubo digestivo que es la úlcera pues no la estamos observando la inflamación tampoco la irritación tampoco pero bueno no percibimos los síntomas que ya mencionamos y por lo tanto sabemos que está la úlcera o las úlceras o las micro úlceras porque también vemos la presencia de heces negras ennegrecidas enrojecidas también porque puede ser que sean hemorroides en las hemorroides pues pues como son casi al exterior casi afuera no alcanza digamos a cocinarse la sangre la sangre cuando se somete a calor pues se pone ennegrecida así como carbón bueno cuando no pasa por el intestino digamos no se cocina entonces no queda ennegrecida queda roja quiere decir que tenemos un problema de hemorroides o fisura anal o sea la herida está casi al salir del tubo digestivo y por lo tanto pues también utilizamos la misma planta ahora las personas a veces acusan heridas en el tubo digestivo tipo úlceras pero también tienen fisuras anales o tienen hemorroides dolor en el recto inflamación bueno la misma planta funciona y funciona bastante bien es una de sus propiedades se utiliza por ejemplo cuando hay infección bacterial cuando hay diarrea con sangre ¿no? o cuando hay tenedmo que le llamamos nosotros que son contracciones violentas y dolorosas del recto se llaman tenesmos bueno cuando hay ese tipo de situaciones podemos utilizar el chocote también cuando hay dolor abdominal malestar estomacal la persona pues pierde peso también es muy nutritiva la planta ya mencionamos que da un fruto pero pues del chocote se utilizan sus ramas secundarias por lo tanto las ramas tiernas junto con las hojas o sea lleva mucho nutriente se utiliza la corteza la parte madera tiernita y también las hojas lo cual hace que el producto sea estupendo para gente que ha perdido peso también se recomienda es muy astringente ¿no? para cuando hay dolor de muelas ¿no? cuando hay dentaduras pues que se están aflojando que necesitan sujetarse que puede haber infección también al mismo tiempo pero no importa hacemos gargarismos en las regiones donde se consigue la planta pues así estirando la mano o sea estando cerca de un arbolito pues se mastica ¿no? así aprendimos se mastica para sujetar bien la dentadura nosotros hacemos gargarismos ¿no? hervimos la planta que generalmente viene en polvo hacemos el cocimiento y luego hacemos enjuagues bucales o gargarismos o buches con eso se soluciona bastante bien porque al mismo tiempo combatimos la infección la inflamación y pues la soltura de los dientes se utiliza también para cuando ya hay fiebre ¿no? y bueno pues muy vitalizante la planta ¿eh? esas propiedades que tiene son de veras excepcionales ¿no? porque es astringente astringe encoge lo que está inflamado ¿no? o sea lo desinflama perfectamente bien pero además lo curte decimos lo hace más resistente pues a la agresión lo curte esa es la propiedad astringente hay una propiedad que tiene esta planta también que se llama estíptica que es cuando la planta aparte de astringir o sea de cerrar también cicatriza es una propiedad estupenda ¿no? que podemos utilizar nosotros cuando tenemos úlceras también pueden ser afuera ¿no? tenemos úlceras varicosas llagas por las personas que están acostadas mucho tiempo o sentadas se llagan ¿no? pues hay que utilizarla hay que lavar la herida y aplicarlo se puede aplicar directamente el polvito nada más que hay que esterilizarlo en una sartén sin grasa se tuesta un poco ¿verdad? que no se ponga blanco sino que únicamente agarre color de tostado y en ese momento pues ya se puede aplicar con un salero espolvoreado y van a ver como va cerrando bastante rápido una herida que no quiere cerrar que se resiste pero hay que lavar bien la herida para esto hay que hacer un cocimiento para que quede bien lavada la herida a veces si va cicatrizando sola poco a poco sobre todo cuando no urge cuando no es tan grave pero si no pues hay que utilizar como se utiliza el tepezcohuite tostadito y directo bueno aparte quita el dolor y cura la diarrea sea estupendo sobre todo esas diarrea que son como le llamamos rebeldes que no se quieren quitar con nada con esto fácil la solucionamos ¿por qué? porque pues atiende las causas las razones por las cuales uno tiene diarrea generalmente son bacterias inflamación sensibilidad o hipersensibilidad intestinal también afectan la diarrea por cualquier cosa hasta comiendo cosas sanas pues hay que utilizar mejor el chocote para que rápidamente la digestión se mejore y la diarrea se suspenda vamos a escuchar a ver o Félix tiene comentarios interesantes adelante y bienvenida hola Rodrigo gracias por la invitación bueno pues el chocote es una de las plantas que bueno pues vamos a utilizar también de forma externa bueno como ya estaba escuchando usted también los taninos que tiene esta planta que tiene esa función astringente bueno en la herbolaria pues decimos que es una de las plantas que va a ayudar como vulneraria que quiere decir que va a ayudar a cicatrizar al mismo tiempo tiene esta función que va a ayudar a atender bacterias virus hongos y esto pues va a ser mucho mejor para que se pueda cicatrizar para que podamos atender pues estos padecimientos de forma externa e interna entonces principalmente bueno pues lo ocupamos para infecciones ese tipo de infecciones por ejemplo la candidiasis hay veces que luego para cuando se tiene alguna infección en la piel o en este caso la cándida que es un hongo que bien se utilizan algunos medicamentos que afecta también a otra parte de nuestro organismo hay veces que los antibióticos o la mayoría de veces como ayuda a atender pues como un antibacterial esto elimina también todas las bacterias que están en el sistema digestivo y bueno por esa razón usted siempre va a tener malestares va a tener diarreas va a tener también esta irritación propiamente porque bueno pues si barre con las bacterias los medicamentos pero van a barrer hasta con la flora que es buena que nos protege a nuestro organismo entonces en herbolaria pues no ocasiona este tipo de casos sino que atiende el padecimiento pero sin afectar la flora intestinal entonces esto es lo que vamos a lograr con el chocote vamos a poder tomarlo vamos a poder aplicarlo y al mismo tiempo pues atender pues como esta infección como bien le comento que es la cándida que bueno en pocas cantidades pues siempre lo vamos a tener en nuestro organismo lo puede encontrar en la vagina en la boca se puede estar también en el tubo digestivo en la piel inclusive y bueno pues esto cuando está en poca cantidad pues no va a ocasionar una infección no va a ocasionar tampoco síntomas pero cuando esto va empezando aumentando cuando no se tiene un equilibrio por ejemplo en la vagina pues muchas de las veces pues va a ocasionar pues esa irritación vaginal sobre todo si es una persona que tiene obesidad si tiene diabetes que siempre está nerviosa ansiosa y que esto bueno pues perjudique también al sistema inmunológico por lo tanto bueno pues va a ir en aumento porque porque no tenemos defensas que nos estén ayudando a que no tengamos infecciones constantemente entonces esto es lo que podemos utilizar en baños en baños de asiento para atender el flujo también para quitar esa irritación si se tiene dolor por supuesto también va a ayudar y sobre todo si se tiene este enrojecimiento o esta inflamación en la piel que bueno pues sobre todo lo van a encontrar en la vulva entonces se hace los baños de asiento para atender la cándida pero en el caso también de la boca hay veces que bueno pues como hoy en día que ya empieza también como las temporadas de frío y que siempre tienen irritación en la garganta bueno pues se puede hacer también el cocimiento de esta planta el chocote para poder hacer gárgaras para esto pues nos va a ayudar bastante para evitar a que se tenga alguna infección en el caso de que ya se tenga como esas úlceras que tienen o hay personas que se empiezan a hacer cavernas en la garganta que se llenan de pus bueno pues hay que hacer gargarismos de chocote para que ayude a limpiar ayude también a cicatrizar y bueno pues ayude a atender también este tipo de infecciones para que bueno hay veces que luego hasta tosen y ya empiezan a estar escupiendo con sangre por la misma irritación que tienen o en la lengua también ya se tiene esta infección que bueno pues mucho lo describen que ya tienen como bolitas blancas entonces esto lo podemos quitar con esta planta que es el chocote hay que hacer primero pues los gargarismos para limpiar muy bien la boca y ya posteriormente hay que estar tomando el té durante todo el día para que atiende este tipo de infecciones aparte estamos hablando de que es una es un cocimiento el chocote pues va a ayudar también con estas propiedades antioxidantes que va a ayudar bueno pues para que su organismo pues esté en buenas condiciones para que al mismo tiempo bueno pues usted no se está enfermando constantemente aparte recuerde que también las infusiones y los cocimientos de plantas pues están cargados de nutrientes de vitaminas en su mayoría y esto pues nos va a ayudar a que tonifique todo el organismo y bueno pues no se tenga esas afectaciones que día a día bueno pues se tiene en muchas de las veces porque no se tiene una buena alimentación que hay veces que también nos falta uno que otro nutriente entonces es muy importante también que pues se tenga también este hábito de estar tomando pues plantas como hoy en día que también bueno pues las personas pues ya tienen estrés esa ansiedad y que bueno pues no lo podemos evitar en la mayoría de casos pero si podemos estar tomando infusiones de plantas para que bueno pues siempre tengamos nuestro organismo pues protegido y bueno pues no se esté teniendo algunas afectaciones ya sea por los radicales libres o por las bacterias que están en el medio ambiente o por alguna algún hongo que se pueda tener bueno pues esto nos va a ayudar bastante el chocote para atender todo este tipo de casos recuerda ocúpelo también para tonificar el organismo o también pues para levantar la defensa Rodrigo bien vamos a corte regresamos en el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 55 18 7 7 60 llámenos 55 55 18 7 7 60 y nada sin costo 800 581 82 48 con el fin de brindar un mejor servicio usted que nos escucha en el norte de la ciudad el ángel de tu salud está más cerca de usted centro de asesoría herbolaria ahora en puente del balado número 42 segundo piso despacho 204 un grupo especialista de herbolarios le brindarán atención personalizada y lo esperan de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde estamos a dos calles y media del metro revolución y metro hidalgo en ambos casos camina sobre puente del balado y busque número 42 segundo piso despacho 204 junto al museo de san carlos para mayor información y citas llámenos al 55 57 03 09 43 y 55 57 03 10 28 55 57 03 centro de asesoría herbolaria profesional el ángel de tu salud presentación debate análisis dictamen acuerdos ese es el largo trabajo de la 64ta legislatura en dos años de intenso trabajo se han aprobado reformas constitucionales se han generado nuevas leyes y otras muchas han sido puestas al día para mejorar la vida de la gente México hoy cuenta con un nuevo marco jurídico incluyente y de beneficio social Senado de la República 10 resultados por seguridad y beneficio a su salud le informamos que las plantas que se mencionan en este espacio las puede encontrar en anillo de circunvalación número 308 distínganos por la estatua de el ángel de tu salud para mejor ubicación saliendo del metro candelaria camine todo corregidora al llegar a circunvalación de vuelta a mano izquierda y camine cuadra y media avenida circunvalación número 308 esquina con manzanares colonia merced balbuena para cualquier duda llámenos al 55 5491 1136 55 5491 1136 en proveedor de hierbas y especias siempre es un placer atenderle bien continuamos damos los números telefónicos para que ya nos marquen ya nos llamen ya estamos aquí a tu disposición para hacerle sus fórmulas teléfonos aquí en cabina anotamos 55 36 40 52 51 55 36 40 52 52 55 36 40 52 53 55 55 18 7 7 60 55 55 18 09 97 800 581 82 48 bien pues para que sea más fácil cuando usted solicite una fórmula proporciona un correo electrónico a donde debemos de enviarse le lo hacemos con gusto más sencillo si podemos mandar más fórmulas a distintas personas si nos dan su correo en ese momento pues se manda de inmediato la fórmula que elaboramos o cualquier otra que ustedes gusten de manera muy sencilla ¿no? bueno pues entonces así vamos a hacer lo más sencillo más fácil si nos da un correo electrónico y vamos a de inmediato mandarle su fórmula bueno nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página ahí disponible ¿verdad? para cuando usted la requiera pues ya la utiliza o puede haber que nuestro inventario de fórmulas en nuestro catálogo tengamos más fórmulas que usted puede ir requiriendo usted puede entrar a la página y puede pues utilizarlas saber de ellas es más si usted lo desea puede pedir los productos de la fórmula en la tienda en línea para que se los lleven hasta la puerta de su hogar o se los envíen a un amigo ¿no? usted no puede salir hacia una fórmula bueno la baja la que necesita su amigo y usted se la puede enviar le puede enviar por escrito le puede enviar el producto en la tienda en línea puede usted decir a donde quiere que la envíen muy sencillo ¿no? para puede ser en cualquier parte del país uno no puede visitar a la gente que requiere nuestro apoyo nuestra ayuda no sé estamos aquí en México el paciente está en Tijuana o no sé Chiapas Yucatán bueno hasta allá le llega la fórmula que usted adquiera en la tienda en línea bien pues vamos también a mencionarle que podemos nosotros comunicarnos con usted a través de Twitter usted con nosotros con arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook el ángel de tu salud México también hay comunicación a través de las páginas sociales bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Chalco Estado de México allá Cuauhtémoc 36 Poniente Zona Centro entre calle Rivapalaz y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco el teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienden anillos de circunvalación Ciudad de México en la Merced la dirección es avenida anillos de circunvalación número 420 número 420 local 4 entre general la naya y zaval a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipulco Ciudad de México tienda autorizada en calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un vipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipulco no se lo olvide calzada de Tlalpan 4450 local de en San Lorenzo Huipulco el teléfono la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda en Curhuacán Ciudad de México avenida Tlalga 3632 Tlalga 3632 interior A103 pueblo de Curhuacán justo saliendo del metro estación Curhuacán delegación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el número telefónico la anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 tienda autorizada en el centro cultural Telmex Ciudad de México cerca del metro Cuauhtémoc avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia Roma planta baja delegación Cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro cultural Telmex centro de asesoría en el Catepec anotamos anotamos la dirección tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C colonia de San Cristóbal centro entre avenida Muelos y avenida Insurgentes cerca del palacio municipal frente al kiosco junto a una óptica teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 y línea de ayuda herbolaria verdad para que usted llame y le den su fórmula si no puede salir de casa no hay problema le mandan su fórmula directamente a su domicilio si así lo desea marcando el siguiente teléfono anotamos línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado ahora si continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula verdad muy importante una fórmula en donde en esta planta que estamos hoy ponderando que se llama chocote ahora si es una planta que da dulces frutos se utilizan esos frutos pues para la alimentación no llega a las ciudades porque pues madura muy rápido por eso en las ciudades no se conoce este fruto tiene que estarse cortando y casi consumiendo porque o haciendo mermelada o haciendo vinos licores bueno varias cosas hacen con este fruto pero casi a la ciudad no llega pero bueno no se lo olvide se llama jovo pero la parte medicinal es la parte nutritiva si así lo quiere ver la parte medicinal pues es la planta el árbol las ramas secundarias con un poco de hoja así se deshidrata y ya que se deshidrató se muele a través de un criomolido que le da bueno es un molido especial que se utiliza para que conserve sus propiedades y de esta manera ¿verdad? se potencializa en tipo miopatía ¿no? cuando dicen potencializar lo someten a una vibración así es más o menos el molino que da este criomolido no nomás está molido así ¿no? tiene su su técnica especial para que las propiedades se potencialicen y no se pierdan bueno para las úlceras cuando hay sensación de llenura de pesadez de hinchazón de ardor dolor sordo en su estómago la persona baja de peso no quiere comer porque hay dolor hay náusea hay vómito hay hinchazón hay eructos también ¿verdad? reflujo ácido bueno problemas hasta respiratorios cuando hay anemia cansancio falta de respiración y piel pálida ¿sí? se ve transparente la persona bueno también tiene esas oscuras y negras y vómito pues sanguino lento bueno es en casos ya más avanzados lo cual no hay que esperar pero bueno hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos plantas ¿cuál es? bálsamo del Perú herbaceniza alucema tormentilla paraca chocote bálsamo del... voy de nuevo bálsamo del Perú herbaceniza alucema tormentilla paraca paraca chocote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso cápsulas sangregado epilobio ortiga ortiga con vitamina D3 sábila y olivo otra vez sangregado epilobio ortiga con vitamina D3 sábila y olivo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar ampolletas ingeribles para complementar bien nuestra formulación vamos a utilizar ampolletas ingeribles de NIM y YACON NIM y YACON ampolletas ingeribles se toma una diaria en la mañana ya tenemos un tratamiento completo bien vamos al corte regresamos en el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 55 18 7 7 60 llámenos 55 55 18 7 7 60 y nada sin costo 800 581 82 48 soy más más alcohólico que drogadicto pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína fue cuando murió mi hija muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un atabue lamentablemente no pude hacer nada por ella en el momento que murió mi hija realmente hasta los perros lloraban conmigo el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800 911 2000 al sur de la ciudad el ángel de tu salud le atiende en avenida universidad número 790 tótano 1 local 13 en el paradero del metro zapata en santa cruz atoyac para más informes teléfono 55 56 0 4 60 95 55 56 0 4 60 95 bien continuamos ahora vamos a dar fórmulas herbales a las personas que nos están llamando vía telefónica vamos a darle sus fórmulas para que las utilicen ya pronto de inmediato para que se atiendan bien y resuelvan padecimientos que ves ya tienen tiempo bueno iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor rodrigo buenos días soy la señora esperanza bueno tus órdenes que te ayudo todo lo que hace por nosotros con gusto aquí estamos a tus órdenes si mire tengo un problema en el ojo derecho si soy diabética hipertensa si se me reventaron los vasitos de la retina entonces veo borroso me quedaron unas manchas aquí en el ojo son como dos puntitos negros que veo y unas líneas como que si subo el ojo hacia arriba o hacia abajo se mueven si que se mueven si el doctor como basuritas como líneas como que algo escurrió como que algo escurrió ajá y como dos basuritas y algo que escurrió cuando el doctor me pone las letras si veo hacia arriba como las líneas se suben alcanzo a ver las letras las grandes y las veo si y veo borroso pero si las veo pero pero él dice que me dio unas pastillas para que se me absorbiera la sangre porque el coágulo que traía con una fórmula que usted me dio ya me redujo si yo todavía lo traigo ahí bueno pues ahí continúa trabajando si entonces él me dio unas pastillas y dijo que con eso si no se me absorbía más y se me quitaba esa mancha me iba a raspar el cristalino y me iba a poner un lente y entonces me dijo si se te desaparecen las líneas ya nada más te hago láser en la retina pero yo no quiero que me lo raspe porque el otro ya me lo operó doctor el otro tenía una catarata y ya me lo operó y me hizo láser en la otra en el otro ojo entonces vamos a buscar pues que se disuelva pues lo que está ahí acumulado y que no haya más desprendimiento sí que me ayude usted a esa mancha para que ya no me vaya a hacer lo mismo sí voy a hacer eso ¿qué otra cosa? este pues la diabetes la tengo ahorita controlada 118 121 o sea que esta ya está más o menos bien pero si me puede poner algo en la fórmula para que se mantenga si hago mi dieta se mantenga equilibrada sí sí hago mi dieta y todo lo que tengo que hacer pero sí para que no me esté como que me sube como que si tantito me sube me baja pero ya no sube más de 121 120 ya no sube me baja 118 me ha bajado hasta 100 entonces nada más para que se mantenga sí es lo que voy a hacer no te preocupes con gusto Dios se lo pague muchas gracias seguro que sí no hay duda bueno entonces utilizamos lo siguiente va a ser la fórmula para hacer una mejor circulación sanguínea micro circulación claro y absorber pues lo que ya se esparció utilizamos lo siguiente utilizamos crisantelo cajibo nim fenogreco gurma cempasúchil flor es importante eso bueno entonces utilizamos crisantelo cajibo nim fenogreco gurma cempasúchil flor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como de uso vamos ahora a suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos gaba coenzima q10 hipérico también ajo con alanina pues lo siguiente fue gaba coenzima q10 hipérico ajo con alanina una de cada una antes de cada de alimento me dio gusto atenderte esperanza bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien tengo el gusto con mamá de kelly velazquez barrios a ver otra vez el nombre kelly si velazquez velazquez si barrios barrios si dime cuál es la situación lo que pasa doctor que mi nena tiene tres años y le le detectaron con diloma si que más usted me podría dar alguna fórmula para que si dime sus síntomas no tiene síntomas lo que pasa que le salieron como así tipos de rojitos como peliflor en su banto y ya la quemaron con rayo láser pero no deja de salirle si bueno muy pequeñita no bueno vamos a darle tratamiento pues a ver vamos a escoger las plantas anotamos utilizamos jurema si utilizamos timbre santa maría hierba del pollo trompetilla roja nada más jurema timbre santa maría hierba del pollo trompetilla roja mezclamos las plantas juntos por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor la va a tomar después de cada alimento una taza pero después de cada alimento lavados de asiento verdad para que te haga contacto también el té el área que está con la infección entonces va a ser por dos vías para ser tomado y va a ser baños de asiento y si hay más molestias y esto se puede poner un algodoncito embebido en el té bueno si el tratamiento es un poquito latoso pero pues si vamos a salir adelante bueno eso sería conforme al té después de cada alimento y también bañitos de asiento que es sentarla donde esté el tecito estando tibio estando caliente pero que no queme se mete el codo para los niños lo que hace es para saber si para ellos está bien uno pone el codo y ahí uno cuenta si está muy caliente o no porque la piel es diferente los niños la tienen más sensible bueno entonces vamos a utilizar ahora vitamina C que sería linaza omega 3 y vitamina C todo junto linaza omega 3 y vitamina C viene junto en una sola cápsula repito otra vez linaza omega 3 y vitamina C dos antes de cada alimento pareja nada más dos antes de cada alimento me dio gusto atenderte ahora atienda a la siguiente persona buenos días con quien hablo con quien hablo buenos días si buenos días buenos días con quien tengo el gusto soy Antonio Rodríguez bien don Antonio a sus órdenes dígame en que lo ayudo mire tengo yo un padecimiento de mis articulaciones si que tiene mis rodillas si ya no funcionan muy bien bueno si puedo caminar todavía bien pero como yo corría en carreras y me lastimé demasiado yo creo corriendo y ya tengo mucho desgaste ya me truenan al caminar mucho desgaste le truenan que más y también mis hombros y mis codos si y este tengo un desgaste en mi dentadura también se me están cayendo mis dientes me dicen que pues por falta de higiene pero ya tengo es falta de hueso no si ya se me están saltando mis dientes hacia arriba si falta de hueso en las encías si que más y este pues es lo principal mis articulaciones y soy prediabético prediabético que edad 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 59 años 59 años cuánto pesa serían como 80 kilos si su estatura es unos 70 bueno está bien entonces vamos a hacer la fórmula alguna otra cosa no es por ahorita es todo tengo otro pero no recuerdo ahorita muy bien los otros males que tengo pues será ese no mala memoria también hay que atender también oiga y también le digo que le decía que tenía desgaste en mi ya no estoy perdiendo mucha masa muscular si es lo que estamos viendo que está perdiendo hueso y me canso pero vamos a hacer la fórmula para eso no se preocupe vamos a ir adelante a ver entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos garfio del diablo equiseto abedur blanco barbasco palo guaco zarza parrilla negra nuevamente garfio del diablo equiseto abedur blanco barbasco palo guaco zarza parrilla negra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada se recupera para un litro de agua diez minutos de hervor y se toma como agua diosa ahora cápsulas utilizamos chlorela iscate alcarabea gurma nuevamente chlorela iscate alcarabea gurma de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero felix gracias por su participación gracias a ti rodrigo y que estén bien todos nos despedimos con una frase célebre de rudyard kipling dijo así la intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti